Comenzamos Hace tiempo perdí el control Hoy me hace falta para mutearte Tú me provocas tanto calor Yo con ganas de abrigarte Si es el fin entonces comienzo No me crees tantos defectos Tú tienes algo que te hace ser Una persona fastidiosa A vista simple eres lo que yo siempre había soñado Tú tienes serios y graves problemas Y eso a mí me atrae La sensatez me aburre Me excita mucho tu locura Me volviste ambivalente No te soporto pero me envuelves Tú prefieres los espejos Hablar de ti, narrar tus cuentos Cuando todo está en silencio Estás tú interrumpiendo Si es el fin entonces comienzo No me crees tantos defectos Tú tienes algo que te hace ser También te voy a ir por este pasillo Tú me traes una parte Hola, aquí al fondo Te traes una parte Y eso a mí me atrae Lo sensatez me aburre Me excita mucho tu locura Hola, vale No te soporto pero me envuelves Y eso a mí me atrae Lo sensatez me aburre Me excita mucho tu locura Me volviste ambivalente Y luego de 6 horas de vuelo Al fin había llegado a mi destino Lo sensatez me aburre Gracias por ver el video.